Jefes, cuernos, cortas, también huevos Con la que ya sabes somos los buenos Dos morenos protegiendo Yo soy el nini Y poros, corridos, tumbados, viejones Y así suena, y así suena el obipa Ay, corridos, tumbados, las tres son Con payona, una morrita que nunca me dice nada La tengo bien contenta, no le falta nada Y con la plebada